Bueno, muy bien, tal cual lo prometido, ya está aquí Gabriel Frisa, que es el Intendente Jesús Mario y candidato en el tercer lugar del PRO para Diputado Nacional. Gracias por venir. Gracias, Intendente. Muy amable por la visita. Bueno, ¿cómo anda? La primera pregunta, ¿está en uso de licencia o no? No, en este momento no. Estuve en uso de licencia hasta el jueves pasado, una semanita para acomodar un poco la municipalidad, y a partir del lunes estoy de nuevo en uso de licencia. ¿Usted está en uso de licencia? Sí, señor. Bien, ¿y usted está recorriendo la provincia? ¿Sale a visitar gente? Por supuesto. Lo hacemos quitándole mucho tiempo a la familia, pero lo estamos haciendo. Primera pregunta, digo, está participando de las PASO. PASO que, cambiemos junto con la izquierda, van a ser los únicos que van a hacer las PASO en definitiva en la práctica. Valdazzi tiene un rival que es Dante Rossi dentro de Cambiemos, radicalismo. Bueno, así como están planteadas, ¿sirven las PASO? Para mí no. La verdad que no le ha aportado nada a la democracia, con lo cual me parece que hay que debatirlo nuevamente. Y se gasta mucha plata. Se gasta mucha plata, se le carga a la gente de una responsabilidad cívica que no decide nada. Esto es lo peor, ¿no? Porque, como decís vos... En la mayoría de los partidos ya está decidido todo. Somos dos o tres partidos y en algunas provincias, en otras nadie, ¿no? Entonces, la verdad que así como está... O sea, está de acuerdo con lo que dice el presidente, que se debe revisar esto. Y con lo que dice la gente. Preguntarle a la gente, ¿no? Todos te dicen... ¿Para qué? No tiene sentido. Y encima es obligatorio, ¿no? Tenés que ir. ¿Cómo está Jesús María? Cuéntame algo de Jesús María. Yo he ido años a la Doma, al festival. No puedo ser objetivo. Está muy linda Jesús María. La verdad que son ciudades que crecen. Y que vienen ordenadas hace mucho tiempo, más allá de mi intendencia. La verdad que es una ciudad pujante, que siempre tiene algo nuevo, ¿no? La verdad que yo... Está ordenada. Está ordenada y crece. ¿Hace cuánto que es intendente? Desde el 2011. ¿2001? ¿2001? Acá, usted lo conoce... Está cerquita, Jesús María. ¿Cuántos kilómetros estamos? 50. 50 kilómetros, obviamente, que está al tanto de todo lo que pasa en la ciudad de Córdoba. Y por los problemas que a veces atraviesa muy frecuente el intendente Ramón Mestre. ¿Usted tiene esos problemas con el gremio municipal, con el gremio de la UTA? ¿Tiene esos inconvenientes a ese nivel? No, no. En ninguna municipalidad chica... A ver, pero estamos hablando de la segunda ciudad del país. Sí. Entonces, la verdad que compararnos con la ciudad de Córdoba sería hasta un despropósito. Pero siempre tenemos problemas. Digamos, los intendentes administramos problemas. La diferencia es que Jesús María no terceriza nada. O sea, tengo un solo gremio que es el de los empleados municipales. Y con él trabaja... Claro, pero la hora de discutir salario, la paritaria, ¿llega a este nivel? No, no. A eso voy. Bueno, en algún momento lo hemos llegado. Hace cinco años atrás hemos tenido disputas fuertes. La verdad que después se acomodó. Pero ahora estamos... Es más, el viernes tengo ya unión para tratar de sellar el segundo semestre. ¿Cuántos habitantes tiene Jesús María? 38.000 habitantes. ¿Y cómo está con el tema de la pobreza? ¿Usted qué nota? ¿Qué ve? Hay mucho, hay poco, hay más o menos. Y, Pato, a ver, está difícil para todos. Está claro que en el interior el cambio se nota más. En el interior el cambio ya ha llegado de la mano del campo, de la agroindustria, de la obra pública. Jesús María tiene una obra pública importante. De la inversión que hace el excedente del campo. Entonces, es muy distinto al interior a las grandes ciudades. ¿No se nota más la pobreza también? No, no. Al ser espacio más reducido. No, no, no. No, en esto hay más changa. A ver, esto de la economía informal, esto se da más en las ciudades más chicas. Sí, ya. A donde todos nos conocemos, a donde es más fácil conseguirlo. La gente se las rebusca de otra manera. La verdad que yo creo que acá hay un problema un poquito más grande, pero yo noto que todos los días es un poquito mejor. Hablando de la pobreza, ha habido un debate público entre el mandatario provincial, el propio Mauricio Macri, inclusive se metió a todo desca, titular del INDEC. Digo, ¿quién tiene razón? Porque en esa discusión, detrás de esa discusión, hay personas pobres, ¿no? A todos les debería dar vergüenza porque está hablando de cuánto pobre hay. Hoy el titular de la pastoral, o sea, el padre Munir Braco, fue muy duro. Acá se pelean con números, se tiran números en la cara y hay personas. Yo, la verdad que yo coincido con esto último. ¿A quién le importa si el 40, el 38, el 30, si estamos hablando de números enormes? Enormes. Enormes. Yo lo que sí me llama la atención es que el gobernador ahora cuestione tantas cosas. Digo, esto a nosotros nos hace ruido, ¿no? De pronto pasó de un apoyo importantísimo. Empieza un tiempo electoral y nos molesta que vengan a hacer el cortecín de la ruta, nos molestan los números que nos dicen. Más allá que finaliza la crítica, mi amigo Macri dice. Más allá de eso. Es que, a ver, Francisco, la plata de Córdoba está llegando como hacía años no llegaba. Entonces no importa quién le hace la obra. Lo importante es que con este presidente Córdoba está haciendo obras que prometieron. La Nueve Norte, yo era chiquito y escuchaba que no iban a hacer la Nueve Norte. La gente de la 19 de San Francisco, la 36... Sí, sí, son cosas que uno no las puede creer. La verdad, yo el otro día lo decía también cuando me preguntaba, ¿pero qué le importa a la gente? ¿Quién la hace? ¿Qué la hagan? Si a esto le importa. Escuchame, Francisco, usted, antes de ingresar a la política, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Yo soy analista de sistema de computación y soy empleado de una cooperativa de servicios públicos, de luz sobre todo. ¿En uso de licencia? Obviamente, en uso de licencia hasta que dure mi función pública. ¿Y después vuelve a su trabajo? Y después vuelvo con los amigos de Luis Fuerza. ¿Y usted cuando era más joven? ¿Usted de qué extracción es? ¿De qué? ¿Peronista, radical, macrista, juezista? No, no, vengo de extracción radical. Ah, no. Sí, sí. Bueno, y cuando usted era joven y por ahí le empezó a gustar la política, o se imaginaba que algún día podía participar, ahora que está adentro, ¿qué ve de la política argentina? ¿Qué ha podido estudiar, ver, para que haya tantos pobres, para que no hayamos salido desde hace 30 años de este cuadro de situación tan triste para el país? Digo, por los pobres. Mirá, yo la verdad que he podido cumplir muchos sueños. Cuando entregamos la llave de una casa, cuando le solucionamos un problema a una señora, cuando hacemos una obra de agua, de gas, yo creo que la política es una herramienta bárbara, que podemos hacer un montón de cosas. El problema de la política es lo que se está debatiendo hoy, pero que no es de toda la política. Es un sector de la política como hay en los médicos, en los abogados. En los periodistas. En los periodistas, no los querés involucrar para que no me empiecen a pegar. No, 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 que estamos todos incluidos. No, pero digo, sinceramente creo que Argentina tiene una clase dirigencial enormemente importante, mayoritariamente importante. Y que hay, como en todo lado, algunos que hoy se está debatiendo claramente quién está de cada lado. Esto es lo que por ahí para la sociedad nos distancio, ¿no? Pero igual que antes, nos distancian en los lugares grandes, yo. Allá me golpean la puerta de mi casa, me toquen el timbre, el camino. No tenemos guardia de espaldas, podemos ir a todos lados, o sea... Seguro. Pero en mi ciudad como el 99% de los intendentes, ¿no? Eso te iba a preguntar, Gabriel. Gabriel, vos vivís en una casa de barrio, la gente sabe dónde... Una casa de un plan. De un plan. De un plan. Bueno, la gente sabe dónde vivís. Sí. Distinto a lo que pasa en la ciudad de Córdoba, en las grandes ciudades. El vecino va, te golpea la puerta, cuando vas a la panadería, a la carnicería, vas al súper, la gente te para, vos lo atendés, escuchás. Intendente, el alumbrado público, el foquito, el bache, el basural. ¿Pasa eso? Pero es así, es así, es todos los días. ¿Y da soluciones? Por eso estamos. A ver, Francisco, en esas ciudades, si vos no lo haces, no seguís. Ahí no seguís. Digamos, estás cuatro años y no salís más. Por eso te digo que el contacto es muy bueno, es muy lindo. Y está bueno que la gente se involucre. Pero ojalá la gente se involucre cada vez más en esto. Porque, sinceramente, el que tiene vocaciones, el que tiene ganas, porque hay muchos que dicen, no, a mí que no me vengan a joder, que el foquito, que el bache. Pero la verdad que para el que tiene ganas, que se meta, porque es muy lindo. Te hago esta pregunta. En Córdoba no sos muy conocido, la gente te está empezando a conocer. Vas en el número tres de la lista. ¿Es tu intención salir a mostrarte en Córdoba que es el mayor número de votantes que hay en la provincia? Sí, sí, de hecho lo estoy haciendo. He estado visitando algunos barrios de la ciudad, he estado compartiendo la realidad, escuchando a la gente. Hoy estuve en el centro viendo algunos comercios, estuvimos viendo algunas industrias que están sobre la circunvalación. ¿Qué te dice la gente? Mira, yo la verdad que noto mucha esperanza. Dice lo que decimos todos. Está duro, la tarifa no alcanza, la estiramos como chicle. Pero todos entienden que no se podía vivir de una mentira en la que estábamos. De alguna manera había que sincerar lo que es. Antes portábamos combustible, hoy lo importamos y hay que pagarlo. Y si no, no hay futuro. Y la verdad que la gente está cansada de que le mientan. Esta es la realidad. Y la verdad que yo veo que le creen en el presidente cuando dice, vamos con la verdad, esta es la realidad, la vamos a enfrentar y la vamos a solucionar. ¿Encuestas? No, sí, mil. Sí, sí. ¿Y cómo digo? A ver, ¿alguno creen? A ver, yo te voy a decir el olfato. Cambiemos, gana en Córdoba y gana por varios puntos. Varios puntos. Desde el gobierno provincial hablan de que este discurso, que hoy tiene Schiaretti, un discurso vehemente, muy fuerte, crítico, hasta me parece a veces mal aconsejado, lo hablamos con el Pato el otro día, por la 1050, ¿no? Tiene que ver con que hay mucha paridad, pero mucha paridad. Ellos se creían de que había una diferencia importante a favor de ellos. ¿Vos creés que es así? Yo, no, no. Es más, te digo que yo, por lo que he estado recogiendo al interior de la provincia y algo de la capital, te diría que mi percepción es totalmente real. Pero ya ves, creo que esta salida, esta... A ver, el jefe de campaña del PJ es Schiaretti, ¿no? Sí, 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 sí. De la SOTA quiso aparecer, me parece que le dijeron, no, no, soy yo, acá vamos a plebiscitar mi gobierno. Y la gente hoy no le está respondiendo. Frisa, tenés contacto con el presidente, con Lava, que es viceintendente, con Valdás, y cuando lees que el PAMI abandona la asistencia de un niño con trastorno, ¿qué te decís vos? ¿Vos lo hablás, che? Mañana le llamás, che, Valdás y decís algo allá, a ver si el director arregle esto. Lo decimos con cada cosa del Estado Nacional que anda mal. Sí. Hay que cambiar, pero hay que cambiar toda la matriz. Sí. O sea, el PAMI, el ANCE, el ANCE había como 3.000 carpetas paradas, una locura, la gente, 10 años para que les salga una jubilación. Bueno, con el PAMI igual, donde tocan hay PUR. Esta es la realidad. Entonces, pero hay que cambiar, es más, le decimos, hay gente en la ciudad, en donde hay delegación del PAMI, que no atiende bien, no atiende bien. La última pregunta, ya se nos acaba el tiempo, si es electo diputado, ¿cuál es el proyecto que va a llevar al Congreso para beneficiar a los cordobeses? El mejor proyecto que vamos a discutir nosotros en el próximo Congreso es la reforma impositiva que se va a presentar en octubre y que la vamos a discutir los próximos diputados y senadores nacionales. Entonces, eso no solamente para Córdoba, es para todo el país, pero en Córdoba seguramente le va a cambiar la matriz productiva. Bueno, nos quedó muchas preguntas, sobre todo de la gente acá, ya nos tenemos que ir. ¿Qué opinas sobre lo que dijo la vicepresidenta Michetti sobre una presidencia de 6 años? ¿Estás de acuerdo? No. A la hora de hacer mea culpa, ¿cuál cree que son los errores que tuvo el PRO en este tiempo? Creo que hay que comunicar más y mejor y en algunos casos, como esto del PAMI, me parece que hay que equivocarse un poquito menos, pero está bueno reconocer cuando no equivocamos. Bueno, Pati, ya hemos llegado al final. Bueno, se nos acabó el tiempo. Lo último que le digo, Centeno de chiquito siempre tuvo ilusión, decía Jesús María, ¿usted nos puede mandar una entradita y una parrilladita para él, pero para fin de año? He ido a una parrillada muy buena, ¿no? Desde ya te han invitado de nuevo, si se anima a cantar... ¿Lo llevamos? ¿Lo llevamos? No, voy a decir subirse a algún potro porque... No, el tomador de potro acá, Pato Fernández. Gracias, Frisa, gracias por venir. Intendente, muy amable. Muchas gracias y suerte. Bueno, mi querido televidente, gracias por llamar opinar a participar. Mañana volvemos a la hora 20, ¿para qué? Para hacer y de vuelta. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.